¿Qué es la satisfacción de que durante 59 años hemos estado y que seguimos estando? Y eso ya es un dato importante. Como dice un dicho, los hombres pasan pero las instituciones quedan. Pero a veces hay algunos hombres que se llevan puestas las instituciones. Entonces nosotros estamos orgullosos de que los hombres hayamos pasado, que pasemos, pero que la institución siga permaneciendo. Y eso es muy importante porque nos habla del compromiso, la labor de todos los que han pasado por Cruz Roja durante estos 59 años. El resumen que yo puedo decir es que con altos y bajos, con más participación, menos participación, Cruz Roja siempre ha estado presente en la comunidad sanrafalina. En todo aquello que ha significado la posibilidad de ayudar. No solamente en el ambiente propio del riesgo y desastre o de la situación de vulnerabilidad. Sino también durante todos estos años hemos participado en todos los eventos que en San Rafael se producen con concurrencia masiva. Siempre colaborando con nuestros primeros auxilios, siempre haciendo la apuesta sanitaria. Y qué puedo decir, que en los desastres que han habido hemos estado. Y en los que no han habido también hemos estado, porque nos gusta estar en nuestra comunidad. Recuerdo una expresión de Monseñor León Kruk, hombre que no pasó desapercibido por esta tierra, que decía, no les pido que me ayuden. Lo único que les pido es que no empujen el carro para atrás. Y agradezco a todos aquellos que si bien no pueden ayudarnos por razones de tiempo o lo que sea, no empujan el carro para atrás. Y eso es muy importante. Hay elecciones en todo el país, en los meses de enero, febrero y marzo, en las distintas filiales, que son 65 a nivel sociedad nacional. Pero la novedad importante es que las elecciones de la sociedad nacional se hacen en San Rafael en el mes de junio, por primera vez en la historia de la Cruz Roja. Y esto es un indicador interesante para nosotros, que se haya elegido San Rafael como lugar para que toda la sociedad nacional, todos los delegados, representantes, presidentes de toda la sociedad nacional vengan a San Rafael a sus elecciones. Nos está indicando que San Rafael tiene un lugar destacado dentro de la sociedad nacional.